Mi mayor chiste es en el canal de Mr. Perú. ¡Cobal! Este ciego perdido que llega a su casa. ¿Dónde está María? ¡Escuntista a mí! No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Eres la que guisa más malamente de España. Todos los días, ¿ves qué? He perdido la visión sexual. No puedo, no puedo. ¿A dónde estar? Y dice la mujer, todavía, todo lo de ahora, parece que tiene una promesa, ¿no? ¿Te da vergüenza? Los niños han comido roperos a pellizos. ¿Dónde estás tú? Y hace así, aquí estoy. Y entró el marido. Ahora don Vitorio estaba la mujer con un abrigo de visón que quitaba la cabeza de arte. Estaba así. Yo nací en un lago negro, un lago blanco. Y dice, ¿esto qué es? Ese abrigo de visón, ¿de dónde viene? ¿Te da cuenta de dónde viene? Y dice la mujer, esto es del bingo. Fíjate cómo me queda. Paseándose. Y ese reloj de oro que lleva puesto, ¿de dónde viene? Dice, esto es del bingo. Y esa 300.000 caras que he visto yo en la mesilla, ¿de dónde viene esa moneda española? ¡Del bingo! Y dice la mujer, perdona, perdona un momentito, pero tengo el baño preparado. Me voy a usar ese cuerpo sexual. No puedo. Se va la mujer para el cuarto baño. Y cuando llega al cuarto baño, esa bañera llena de agua, se desnuda físicamente, moralmente. Se queda en cuero y hace la muercia. Y va a meter el cuerpo en la bañera y hace la muercia. Y dice el mayor borracho detrás de la cortina, ¡ten cuidado! ¡Te vaya a moar el cartón! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo!